Ok, vamos a continuar. Ahora vamos a hablar de un tema fundamental que se llama integrales impropias. Vamos a ver qué pasa si yo esta integral de esta función, la función es 1 entre x al cuadrado. Yo la integro de 1, si el límite inferior es 1, y me la llevo hasta un cierto valor t. Y vamos a ir baleando t de 2, va a ser 2, va a ser 3, va a ser 5. Entonces, aquí está el resultado. Primero tenemos ahí la integral, ¿no? Cuando yo escribo mi integral, ya saben, de 1 a t, la función, la integral de esto, para los que no se acuerden, pues como es así, al momento de integrarla, es x a la menos 1 entre menos 1, o esto que está aquí, ¿verdad? Y cuando hago la sustitución de los límites, me queda lo que ven aquí, ¿sale? Bueno, entonces, conforme yo voy variando el valor de t, me va quedando que el área es 1 medio, 2 tercios, 4 quintos, y así sucesivamente conforme yo voy cambiando el valor de t, ¿sale? Siempre, observen, estoy partiendo de que t, bueno, de que el límite inferior es 1, ¿verdad? Por eso es que el resultado de la integral me queda 1 menos 1 entre t. Bien. Aquí está otra vez, y ya hicimos la prueba con estos valores de t. Podemos probar 10. Vean cómo, en decimal, observamos esta tendencia, es 0.5, 0.66, 0.8, 0.9, y nosotros, pues, sabemos de límites. Si yo saco el límite cuando t tiende a infinito de 1 menos 1 entre t, bueno, pues, yo sé que esto tiende a 0. Por lo tanto, este límite es igual a 1. Entonces, cuando t tiende a infinito, esta integral, que matemáticamente y formalmente se escribiría así, tiende a 1. Es decir, tomen mucha, mucha atención, así pongan mucha atención. El área bajo la curva, así bajo esta curva, que se sigue y sigue y sigue, sale fuera de la pantalla, sale de la pared, va a la siguiente casa, cruza el jardín, el parque, entra a otra casa y así sucesivamente. El área bajo esa curva es 1. Es finita. ¿Se dan cuenta qué cosa tan curiosa? Suena paradójico, suena extraño, pero pues matemáticamente ahí está la demostración. El área es 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando vamos a enfrentarnos a tres tipos de integrales de este tipo. El límite superior va a tender a infinito. Formalmente, lo que vamos a hacer es que, en vez de escribir infinito, aunque eso es formalmente, en un trabajo serio, en un reporte, en un artículo científico, en algo que vayan a presentar, así como viene aquí, así se escribe. Por ejemplo, se le pone, se hace un cambio de, se introduce una variable auxiliar, se pone la letra, por ejemplo, t, y se escribe enfrente que t tiende a infinito, ¿sale? Si por el contrario, el límite inferior es el que viene de menos infinito, se hace un cambio, bueno, se introduce una variable y se pone lo de límite t tiende a menos infinito. Bueno, puede inclusive ser que ambos límites sean infinitos. Entonces, la integral por las propiedades se separa. Sabemos que se puede separar en cualquier constante. Y, pues, esto sería, este sería el caso de aquí, y este sería el caso de acá, ¿verdad? Ahora, algo muy importante. Cuando el resultado de la integral existe, existe significa que nos da un número. Si un número puede ser cero, puede ser pi, puede ser raíz de dos, un número real, eso significa existe. Entonces, se dice que la integral es convergente o converge. Pero si no existe, es decir, no nos da un número real, entonces dice que es divergente o que diverge, ¿sale? Esa es notación. Entonces, una vez, cuando hacen una integral impropia, es decir, que tiene límites infinito y hacia arriba, abajo o en ambos lados, es costumbre, es lo propio, escribir si converge o diverge, ¿sale? Tenemos otra integral, que es esta de aquí, converge o diverge. Bueno, pues, hacemos la integral introduciendo, en vez del infinito, una variable auxiliar t y hacemos la integral. Esa integral, si quieren, la voy a hacer aquí un poco más en limpio, hacemos de 1 a t de x a la menos 1 de x. Ah, pues ese es logaritmo de x, ¿no? De 1 a t. Logaritmo de t menos logaritmo de 1. Valor absoluto, valor absoluto, logaritmo de 1 es 0. O sea, esto es logaritmo de t, ¿sale? Pero recordemos, y aquí es en donde tenemos que tener cuidado, aquí vamos a hacer un pequeño recordatorio, que es cuando t tiende infinito. Entonces es logaritmo de valor absoluto de t. ¿Sale? Ahora, también tenemos que recordar otra cosa, que los valores que va a tomar la variable son positivos, entonces podemos quitar el valor absoluto y dejarlo nada más en t. Pero dicho esto, pues creo que ya sabemos que el logaritmo de infinito es infinito, ¿no? Cuando se saca el... Entonces esto tiende a infinito y por lo tanto diverge, ¿no? Así no nos da un número constante, bueno, no constante, un número, pues sí, constante. No nos da un 8, un pi, un menos 40, un 200, nos da infinito, infinito no es un número, es un concepto, ¿se acuerdan? Entonces diverge. Fíjense qué curioso, 1 entre x cuadrado sí converge, converge a 1, pero 1 entre x diverge. Se parecen tanto, pero una tiene un área finita y la otra no. Este, digo, podemos, digo, hay que aceptar el resultado matemático. Una explicación que, pues, si quieren, hay que creérseles que, pues, ésta se dan cuenta se acerca muy rápidamente al eje de las x, mientras que ésta es mucho más lenta en acercarse al eje de las x. Pero, pues, realmente la explicación es que, pues, matemáticamente, pues, da, ¿no? Y o no da. Y ya. Así, punto. No, no hay mucho, este, no hay mucho más, ¿no? Que decir. Ahora sí que así es la vida que le vamos a hacer. Esta es otra. Esta integral converge o diverge. Entonces, bueno, pues, lo que tenemos que hacer es fijarnos que este de abajo es menos infinito. Entonces, tenemos que reemplazarlo por una variable auxiliar. Y hay que, pues, hacer la integral y sacar el límite. Esta integral es una de por partes, que es un clásico, que le hemos, ya la hicimos. Así es, la hicimos, la hicimos, la hicimos. No la voy a volver a hacer porque está en su cuaderno así. Esta la hicimos exactamente igual. Se hace por partes. Este, y esto es lo que les da. Así. les da, les da, les da, les da, les da, les da xe a la x menos e a la x. ¿Sale? Y obviamente la tienen que evaluar de t a cero considerando el límite. ¿Sale? Entonces aquí yo voy a hacerla otra vez. vamos a hacerla en dos partes. ¿Sale? La parte de xe a la x de t a cero, que fea me quedó esa t, Dios mío. De t a cero es cero por e a la cero, que feo cero, Dios mío. cero por e a la cero menos t por e a la t. Bueno, aquí no hay bronca, esto es así, ¿no? Pero les recuerdo que aquí es el límite cuando t tiende a menos infinito. O sea, esto es infinito por e a la menos infinito o infinito por cero. Eso es un l'hôpital. Sí, la primera parte estamos aquí. La segunda parte que es e a la x t a la cero, eso no es bronca, porque es literal e a la cero menos e a la menos infinito. Esto es uno y esto es cero. O sea, ahí no pasa nada. ¿sale? Aquí y aquí ya está marcado. Noten que aquí el signo no lo puse, aquí está ese signo lo dejé fuera. ¿sale? bien, entonces, aquí se explica lo que yo estoy comentándoles. tenemos tenemos me voy a regresar, ¿eh? Tenemos el l'hôpital que es este l'hôpital, tenemos el 1 que este ya lo sacamos y este de aquí nosotros ya vamos a saber que es cero. El único problema es este de acá y aquí está el l'hôpital que les dije. después de hacerlo que lo siento pero les debo de dar a ustedes cero. Este ya lo habíamos resuelto desde hace rato. Al final la respuesta es menos 1. Converge. ¿Sale? Y pues ya. Y claro, pues tenemos más, ¿no? Aquí tengo unas notas chistosas. Bueno, este es de dos lados. Uh-huh. Entonces, pues hay que partirla en dos, ¿no? Aquí pues escogemos el cero porque eso se ve como muy simétrica, ¿no? Es una función par, de hecho. Este, si ustedes le meten el menos x aquí, que es donde se le mete, pues es x al cuadrado y es x al cuadrado. Es una función par. Entonces, pues, lo más conveniente es escoger cero como el punto donde dividen la integral porque del lado izquierdo y del lado derecho la función es igual. Es que la derecha del eje x, ¿no? Bueno, es par. Entonces, ahí está partida en dos lados. podemos hacer el lado que quieran, el lado izquierdo o el lado derecho. Yo tuviera, yo escogí el lado derecho porque, pues, es lo que como que me suena más facilín. Esta función la vamos a hacer acá. Esa es directamente la arcotangente de x y la voy a evaluar de cero a t, donde, claro, t es el, donde t, este, vamos a la notación corta, t tiende a infinito. Entonces, si se acuerdan que yo espero que sí, arcotangente es así, pi medios. Entonces, yo sé que esto es igual a pi medios menos cero. aquí está, miren. ¿Sale? Y bueno, para la otra, ups, ups, ya no sé qué pasó. Espérense, espérense, espérense. Cuando hago el lado izquierdo, pues obviamente este menos infinito se cambia por una t, esa t tiende a menos infinito, entonces, es otra vez, va a ser arcotangente de t a cero, pero esta t tiende a menos infinito, no importa, este es arcotangente, les repito, y va a menos infinito, a menos pi medios, no pasa nada, arcotangente de cero es cero, menos, menos pi medios. Es pi medios. Porque es negativo aquí, ¿eh? Entonces, hay que sumarlas, ¿no? Aquí dice, miren, se suma. Entonces, hay que sumar esto más esto. O sea, si la respuesta es pi. Y obviamente converge, ¿verdad? miren, ahí se ve lo que pasa, el área nada más de este lado es pi medios y nada más de este lado es pi medios, juntas son pi. Aquí está la suma, miren. Así de sencillo, entre comillas. Ahora, este es otro tipo de integral impropia. Aquí los límites, pues es obvio, ¿no? Que no tienen infinito. ¿Por qué es impropia? Porque en el intervalo de 2 a 5, este de aquí nos causa un problema. Cuando yo este 2 lo meto aquí, me queda 1 entre 0 y eso, pues, no está definido, ¿no? De hecho, es una integral que en teoría no se puede hacer. No sé si se acuerdan ustedes. Entonces, ¿qué hago? Bueno, cambiamos este valor incómodo por una variable y esto es bien importante. Pongan muchísima atención. El problema obviamente es el 2, ¿no? Así que el 2 no puede ir aquí. hay que pensar en un número que sí pudiese, así que sí sirve ahí, pero tiene que estar cercano a 2. Cerca de 2, pero muy cerca, ¿eh? Cerca de 2 está 1.9 y 2.1. 1.9 no funciona. 1.9 menos 2 es negativo. Entonces, la raíz negativa no existe. Pero 2.1 sí funciona. 2.1 menos 2 pues es un número positivo y la raíz de un número positivo así existe. Entonces, lo que a mí me sirve es que t sea 2 por la derecha como este número, ¿no? que es 2 por la derecha. ¿Sale? entonces yo voy a elegir una t que sea en este caso 2 por la derecha y con eso puedo hacer mi integral. Hago la integral que es una integral pues pues de chocolate, ¿no? porque es por 1 u es igual a x menos 2 de u es de x la integral se hace u a la menos un medio de u u a la un medio por 2 2 x menos 2 a la un medio con lo que está aquí, ¿no? de t a 5 ¿ya vieron? Y claro, sustituyo esto. Primero el 5 5 menos 2 es 3 y luego la t 2 por la derecha. Yo escojo 2 por la derecha que realmente es meter el 12 pero sabiendo que es un número que es 2.00000001 así que es un número que sí me permite obtener aquí un número positivo así que sí tiene la raíz la raíz existe pero realmente eso se hace 0, ¿eh? Entonces la respuesta es 2 raíz de 3 converge el área de esta función chistosa de 2 a 5 es convergente y está aquí miren ¿ya vieron? otro está medio feroz pero bueno nos dicen encuentre de 0 a pi medios si la secante converge o diverge yo creo que eso nos lo vamos a saltar porque está medio feo lo siento vamos a hacer mejor el 7 bueno a ver espérense a mejor si lo saltamos mejor vamos a hacer el 7 el 7 este es esa integral de ahí de chocolate que pues es fácil esto es logaritmo de x menos 1 ¿no? ya sí directo pero oh tenemos un problema aquí en medio está el número 1 y 1 menos 1 es 0 y eso no se puede hacer ¿ya vieron? entonces para arreglar ese pequeño problema partimos la integral en el número donde tenemos el problema que vemos que es el 1 hacemos dos integrales miren integral 1 integral 2 y escogemos la integral 1 por decir una cosa y bueno la resolvemos ¿cómo? pues cambiamos el 1 que es el número problemático por una t ¿sale? aquí hay que saber qué número vamos a escoger si t izquierda o t derecha tengan en cuenta que partimos un intervalo que iba del 0 al 3 ¿no? nos paramos en 1 estamos haciendo la integral 1 hay una integral 1 hay una integral 2 como estamos haciendo este intervalito de aquí para acá vamos a escoger 1 por la izquierda cuando hagamos este intervalo vamos a hacer 1 por la derecha ¿sale? por eso es que aquí dice 1 por la izquierda y bueno pues la integral como les dije aquí pues es un regalazo de 0 a t donde t tiende a 0 perdón a 1 por la izquierda evaluó y o mala suerte me queda un no número o si no existe esto diverge y como ya fue divergente una de las partes toda la integral diverge ¿sale? si ya no hay que hacer la 2 con que un pedazo en este caso el pedazo 1 sea divergente toda la integral va a ser divergente ¿sale? podemos hacer esta otra otra vez logaritmo de x tiene un problema que yo espero que todo el mundo oh dios mío todo el mundo se acuerde que logaritmo de x se ve así y en 1 en 0 pues no eso no funciona es menos infinito entonces cambiamos el 0 por una t y decimos 0 por la derecha la integral del logaritmo para los que no se acuerden es pues es esta cosa que está aquí esta integral se hace por partes y la integral es x logaritmo de x menos x de t a 1 donde t es 0 por la derecha es un formulazo que deberían saberse y bueno pues volvemos a hacer la sustitución este ya la resuelven ahí por sus lopitals y todas esas cosas que les tienen que dar ustedes y al final les da menos 1 converge aquí está el área recuerden que menos 1 es porque está bajo del eje x nada más la pedimos de 0 hasta 1 para para este tema tienen que saber límites entonces espero acordarme yo espero que sí les voy a subir además del video les voy a subir la presentación que yo uso en cálculo diferencial para el hospital entonces yo espero con esa pues que les sirva para un pequeño repaso ¿sale? y se acabó la fiesta eso es todo de integrales impropias son súper súper útiles se ocupan un montonal pero un montonal entonces este tema es fundamental estudienle mucho por favor gracias 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 gracias